Ánimo gente Vamos con esto Para que sigan compartiendo gente Palmitero compadre, para que compadre Pachicarcas que le encanta esta rola A ver compadre vamos a complacer esta canción Que la están viendo por acá Aquí pal y aquí, vámonos dice Ya vine de donde andaba Se me concedió volver ¡Arriba, parracho! ¡Arriba, parracho! ¡Arriba, parracho! Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me figuraba Que no te volvería a ver Parecés tan más bonita conectada al amanecer Sí, porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me acerca tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por estar en la balanza Perdió un amor Que tenía ¡Ay, mamá, chiquita! ¡Ay, mamá, chiquita! ¡Ay, mamá, chiquita! Estrellita reluciente De la nube colorada ¡Ay, mamá, chiquita! ¡Ay, mamá, chiquita! ¡Ay, mamá, chiquita! Ya llegó el que andaba ausente